Hola a todos, aquí estamos en un nuevo video Ok Bueno, estamos grabando con Movisen Como ya le hice un montón de veces Este es un video promocional Porque me voy No es promocional porque no me está pagando Nada, pero bueno, como instalar Movisen, vamos a la play store Obviamente ya estoy utilizando Movisen Como le voy a hacer para Para volver a instalar Bueno, Movisen Oh rayos, no hay conexión Movisen, no rayos Lo voy a buscar aquí No Mo 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 No sé cómo se escribe Mo Movisen Bueno, aquí es Movisen Versión Samsung Y versión normal Aquí tú eliges Si tu dispositivo es Samsung Eliges la Samsung Pero si no Pues nada más eliges la normal Ok Bueno, aquí Voy a Ponerla Y pues aquí dice Movisen Grabador de pantalla For Samsung Bueno, como yo Estoy utilizando Movisen De por sí Pues ya No puedo hacer nada El caso es que te va a salir Un fondo Diciéndote que calibres La voz O sea Te va a aparecer Algo así Vas a ponerla a la derecha Y te va a aparecer Como si fuera una descarga Y vas a calibrar la voz Vas a hablar Etcétera Y después de eso Que aparezca el 100% Te vas a la derecha Y le dices No gracias Pero Si quieres tú Poner la prueba Pues la utilizas Y ya No gracias Le Te dan un pequeño Tutorial Y pues ya Simplemente así Capturas Haces tus videos En tu tableta Y pues bueno Así es muy fácil Ok amigos Este fue el video de hoy Espero que les haya gustado Adiós